Ya es tiempo de partir, es la última llamada ya, para lograr. Hay mucho que decir, no se ajustan las palabras. No se ajustan las palabras. No se ajustan las palabras, no se ajustan las palabras. No se ajustan las palabras, no se ajustan las palabras. No se ajustan las palabras, no se ajustan las palabras. No se ajustan las palabras, no se ajustan las palabras. No se ajustan las palabras. No se ajustan las palabras. No se ajustan las palabras.